Hola, preciados amigos, les saluda el pastor Arnaldo Cruz. Una vez más, bienvenido a nuestro reto número 19 de nuestros 30 días para tener matrimonios saludables. Los matrimonios saludables comparten sus finanzas. ¿Qué queremos decir con esto? Nos hemos encontrado, tanto Menchi como yo, con matrimonios donde en vez de trabajar como equipo, en vez de trabajar financieramente como matrimonio, son como si fueran dos compañeros de cuarto. Uno paga el agua, el otro paga la luz, uno paga el teléfono, el otro paga los carros, el otro paga el alquiler de la renta de la casa o quizás el préstamo de la casa. Y nosotros entendemos que a algunas personas eso le funciona, sin embargo, no nos parece bien a nosotros. Puede ser, ¿verdad? No queremos criticar al que lo hace, pero le queremos compartir lo que nos funciona a nosotros. A nosotros lo que nos funciona es traer todo a un mismo presupuesto, a una misma canasta y de ahí se distribuye todo equitativamente para todo el mundo. Y aquí es que está el secreto. El secreto no está en que este paga el agua, que paga la luz y entonces yo uso parte de dinero que me gano porque yo trabajo duro, dice el esposo, porque yo trabajo duro, dice la esposa. Entonces, para hacer con su dinero lo que le dé la gana. Pues si usted quiere hacer con su dinero es lo que pensamos nosotros. Si usted quiere hacer con su dinero lo que le dé la gana, usted debió quedar ese soltero y no meterse en ese compromiso de matrimonio. Pero si usted decide como matrimonio que los dos vamos a luchar juntos por lo mismo, entonces eso significa varias cosas. Número uno, y es lo que nos pasó a Menchi y a mí y lo que le pasa a muchos matrimonios. Las deudas que usted asume al casarse no son de la persona con la que usted se está casando, son suyas también. O sea, si Menchi viene con alguna deuda académica, eso pasa mucho aquí en Estados Unidos. Menchi viene mucho, Menchi viene con una deuda académica que tomó préstamo para estudiar y yo decido casarme con ella. Yo me estoy llevando el combo agrandado, significa que al llevarme el combo agrandado me estoy llevando también la deuda con Menchi. Y yo no debo dejarle eso solamente a ella, sino también colaborar yo para que ella pueda pagar su deuda. Viceversa, si soy yo el que tengo el préstamo y Menchi o lo que sea, o la deuda que sea de carro, de casa, lo que sea. Ahora, al unir nosotros nuestras vidas, estamos decidiendo también unir también nuestras finanzas. Le doy un ejemplo sencillo. Dios nos dio la posibilidad, la bendición como padres, de poder financiar la vida académica de nuestra hija mayor Laura. Y Dios, hicimos sacrificios, hicimos ajustes, Laura también trabajó duro para pagar su universidad, por sus estudios también y por sus buenas notas consiguió beca. La iglesia también le dio su ayuda, nosotros también metimos la mano por un lado y Laura ahora el próximo mes va a terminar sus clases de su carrera sin deber ningún dinero de préstamo. Sin embargo, su novio, ¿verdad? Con el que ella espera unir su vida a Dios mediante, él tiene deudas académicas o compromisos de préstamo estudiantil, como se conoce aquí en Estados Unidos. Y ya Laura sabe que si ella no quiere pagar esa deuda, entonces él no debería ser la persona. Porque si ella decide casarse con él, ella está no solamente tomando la cosa buena, como quieren tomar mucho matrimonio, o yo me quiero llevar la cosa buena de mi pareja, pero no quiere asumir las cosas negativas, o los compromisos, en este caso financieros, que el novio de Laura tiene. Y Laura ya sabe que si decide casarse con él, y hasta donde vemos, ella va a seguir con eso, entonces la deuda financiera que él tiene, ella como esposa debe colaborar, ¿verdad? O también sacrificarse para que él pueda tener el dinero para pagar su compromiso mensual al gobierno de los Estados Unidos, quien le prestó el dinero para él poder estudiar. Así que querido joven y señorita que me esté escuchando, oígame bien, usted tiene dos opciones. Si usted no quiere asumir la deuda de su pareja, no se case con esa persona. Pero en el momento que usted decidió casarse con esa persona, la deuda de su pareja es tu deuda. Y yo he escuchado ya novios que dicen, no, mi novia tiene una deuda y yo no voy a coger esa deuda. Pues mire mi hermano, búsquese otra persona porque esa no es la mujer suya. Si usted decide casarse con esa persona, usted ante Dios tiene la responsabilidad de colaborar, de ayudar y de pagar la deuda que su persona tiene. No significa que la esposa ahora no va a hacer nada. No, yo me casé contigo, paga tú la deuda. No, no, no. Significa que usted ahora va a poner de su parte y va a colaborar para que esa deuda pueda ser pagada, sea el hombre a la esposa o sea la esposa hacia el esposo. Y lo segundo que nosotros hemos notado en muchísimas las parejas es esto, que cada uno gana un cheque diferente y ahora quieren hacer con su dinero cada uno lo que le da la gana y compartir alguna cosa en la casa. Eso no es matrimonio, eso es un compañero de cuarto. Un compañero de cuarto, aquí se usa mucho en Estados Unidos, que cuando los muchachos están estudiando, alquilan un apartamento, allí viven tres, cada uno en una habitación y entre los tres se divide en el pago de eso. Otros colaboran algunos con eso, otros colaboran con pagar el internet, otros pagan el agua. Esos son compañeros de cuarto. El matrimonio significa que ambas personas van a traer todo el dinero a una misma canasta y ambos van a poner de su parte para sentarse a hacer un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Un presupuesto incluye gastos fijos, agua, luz, teléfono, préstamo, pago de los carros, celulares, internet, todo eso. También incluye el presupuesto un ahorro, también incluye una cuenta para emergencias donde se presenta cualquier situación, sea el esposo, la esposa, un hijo, una hija o a un familiar, puedan tener un dinerito para poder sacar. Y también incluye los gustos personales de cada uno. Menchi, en nuestro presupuesto familiar, Menchi tiene una porción de la entrada de la casa que ella lo utiliza en lo que ella le dé la gana. Ella se lo quiere mandar a su papá, se lo quiere mandar a su mamá, se lo quiere gastar en la tienda. Eso no es problema mío, yo no debo meterme en eso, es lo que ella quiera. Yo también tengo una porción, ¿verdad? Similar a la de Menchi, donde a mí me gusta comprar equipo para poder estar al día con lo que hacemos a través de las transmisiones. Y yo reservo mi dinerito allí para poderlo compartir y comprar cuando ya tenga el dinero completo. Y Menchi no se mete en eso. Laura tiene una porción que se le da mensual y Gaby tiene una porción que se le da mensual. O sea, todos en la familia estamos incluidos en el presupuesto familiar. Pero aquí, si Laura trabaja, si Gaby trabaja, si Menchi trabaja y yo trabajo, todo ese dinero viene en la misma canasta y de allí entonces se saca la porción para cada uno porque todos somos parte de la misma familia. Yo sé que no es fácil, yo sé que usted quiere mantenerse de su independencia, yo sé que usted trabaja duro, pero si usted trabaja duro, todos también trabajamos duro en la casa. Gaby trabaja duro haciendo sus tareas y trayendo buenas calificaciones a la casa. Laura trabaja duro, además de sacar buenas calificaciones, también tiene su trabajo aparte con lo que ella viene y también hace aportes en la casa. Menchi trabaja duro también y hace sus aportes en la casa. Y yo también trabajo duro y traigo mis aportes a la casa. Y eso nunca nos ha traído pelea en mi casa, nunca ha traído ninguna división en mi casa. Nadie se ha quejado porque todo el mundo, cuando hacemos el presupuesto mensual, todos los cuatro estamos incluidos en el combo. Entonces nos hemos sentado los cuatro para definir, mira, yo necesito un poquito más. Laura se le dio una porción cuando comenzó la universidad, después ella dijo, mira, yo tengo este gasto adicional, esto por aquí, y se le incluyó en el presupuesto y se le ayudó sin ningún problema porque aquí no se anda buscando de que el que gana más o el que gana menos o el que aporta más o el que aporte menos. Aquí todos somos una familia y todos queremos que nos vaya bien. Y yo estoy seguro que este consejo que le estamos dando a ustedes le va a funcionar bastante bien cuando dejen el orgullo a un lado y dejen de estar peleando por el que tiene más prepotencia o el que gana más o el que aporta más. Al final de cuentas, somos la misma familia y si la mujer es la que aporta más, bendito sea el hombre que tiene esa mujer. Y si el hombre es el que aporta más, bendito sea la mujer que tiene a ese hombre. Y si los hijos son los que aportan más, bendito sean los padres que tienen hijos que son considerados y que aportan grandemente a la dinámica financiera de la casa. Lo importante es que todos se sientan incluidos. Lo importante es que todos reciban una porción justa. Y lo importante también es que cuando se haga el presupuesto se puedan sentar todos y todo el mundo pueda decir cuál es su dinámica de vida semanal o mensual o diaria para poder entonces ser incluida en el presupuesto. Y lo más importante, antes de terminar, lo más importante es que usted tenga pendiente este mejor consejo que le voy a dar. En el matrimonio, lo importante es que se alcancen las metas familiares, no solamente las metas personales. Por eso nosotros en el matrimonio decidimos como familia quién va a llevar las finanzas de la casa. En un tiempo la llevó Menchi porque entendíamos que Menchi era la mejor persona para llevar la finanza y yo no tenía ningún problema con decirle Menchi, dame dinero para la gasolina. Menchi, yo no tengo problema con eso porque ella era la mejor persona que podía cuidar las finanzas familiares, no las finanzas personales. Ahora me pasaron esa responsabilidad a mí, ahora hay más compromisos financieros, tenemos una casa que hay que pagar, Menchi quiere enfocarse más en las nenas y todo eso y yo entonces estoy llevando la presión financiera. Y ella no tiene ningún problema con preguntarme, mira, ¿qué tarjeta uso para pagar esto? ¿Aquello cree que puedo comprar esto? Las nenas me hacen la pregunta, todo eso y no hay ningún problema. Aquí nadie se siente, no, usted no puede gastar eso ahora que estoy hablando. No, porque yo le presento mensualmente, miren señores, tenemos este reto, todo el mundo va a alcanzar, le va a tocar su presupuesto normal como también incluido. Ahora tenemos esta situación que se presentó, que no la teníamos imprevisto, que se presentó, entonces Laura va a recibir el 10% menos, Menchi va a recibir el 10% menos, Gaby el 10% menos y Arnaldo Cruz el 10% menos. O sea, cuando somos, cuando nos va bien, todos nos beneficiamos. Cuando hay una situación, todos también nos sacrificamos. Eso es familia, si usted como familia se ponen de acuerdo y buscan el bienestar familiar y no solamente el bienestar personal, le aseguro que le irá mejor. Espero que puedan disfrutar este reto, compártanlo con sus amigos. En el próximo reto estaremos todavía hablando de finanzas y ya en los días que nos quedan para terminar estos 30 días, también vamos a estar hablando de los retos en la intimidad, especialmente para los matrimonios. Nos vemos en la próxima, su amigo y pastor, Arnaldo Cruz. Chao.